Estás con las pilas puestísimas, ¿no? Así es, hermanita. Necesito instalarme cuanto antes. Y lo primero que vas a hacer es montar el consultorio. ¡Qué vocación de labor es la tuya, José! Tú sabes que de todas, esa es la única pasión que me queda. Ah, bueno, ¿estás seguro de eso? Porque quizá tienes otra pasión por ahí, encuentras otra, digo yo, no sé. Dime una cosa, José. Este, yo escuché un poco la conversación que tenías con el hijo de Gilda. Sí, sí. Este, ¿cuál es esa enfermedad que tiene Estela? Nela, tú estabas escondida huyéndonos. Pero, ¿cómo se te ocurre decir eso, José, por favor? Tú sabes muy bien que yo no haría esas cosas. Sí. No soy gente de actuar así. No, José. Lo que pasa es que esta casa es tan chica que, bueno, es inevitable. Yo escuché lo que estabas hablando con el hijo de Gilda. ¿En serio? ¿En serio la chica está tan mala así? Bueno, lo que pasa es que Estela, ella tiene un problema en la vista. Ah, un problema. Pero me pareció escuchar que dijiste que podía quedar ciega. ¿Eso es verdad? Le estaba diciendo eso a él. Oye, ¿tú escuchaste todo eso? Te felicito entonces, hermanita. Estaba sentada en la butaca del teatro escuchando todos mis parlamentos. Oye, lo escuchaste todo perfectamente. Ay, pero, ¿pero qué estás diciendo? Claro que no, pero ya te lo dije aquí. Bueno, además, ¿sabes qué me molesta? Que tú le cuentas eso a gente extraña. Pero a mí, que soy tu hermana, no me confías nada. Yo soy tu sangre, José. Claro, claro que eres mi sangre. Pero precisamente te digo que esa gente extraña, como tú dices que es Dorian, no está interesado en Adriano precisamente. Y no va a utilizar cualquier información que tenga en su cabeza para lograr lo que quiere. Como yo estoy muy seguro que tú harías. Porque yo te conozco, Nela. Yo te conozco muy bien. Ay, sí, yo me conozco muy bien. Y yo también te conozco muy bien, José. Sí. Sí, pero ¿tú sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál es? Que yo sí tengo claro a dónde voy y lo que quiero. No ando como tú, que anda con mareos, ahí escondiéndote, disipando todo. No, yo voy de frente. Ornela, yo lo único que tengo que asumir en este momento de mi vida es ir hacia adelante. Yo quiero retomar mi vida. Yo lo que quiero es abrir mi consultorio. Eso es lo que yo quiero en este momento. Tú tienes que entenderlo. No, yo lo entiendo. Y, por supuesto, asumir tu condición de oftalmólogo para acercarte a Estela, ¿no? No. No, 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 no. Nela, tú sabes que ese, ese no es mi estilo. Deberías saberlo. Yo jamás haría eso. Jamás lo haría. Permiso. Claro. Claro, yo sé que tú no lo harías, hermanito. Yo sé que no. Pero yo sí. Yo sí lo haría. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Ya va, ya va, ya va. Porque quiero que te vea alguien. ¡Prisilita! ¡Momento, que la están peinando! Aquí está el novio, corazón. Oh, my God. Priscila, ¿cómo estás? Adriano, Filippo. Por segunda vez, camino del altar. Estás más... 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 Estás como... ¿Cómo estás, Priscila? ¿Cómo, cómo? Bueno, desolada por un lado, pero... Tan feliz por otro. Porque, bueno, porque... Porque por un lado... Parece que fue ayer que te casaste con nuestra Jennifer. ¿Te acuerdas? Fue tan... Fue tan... Pero... Sí, sí. Pero es que yo quisiera como tomarte las medidas porque estás como... Sí, Priscila, pero puede ser después, Priscila, que estoy cansado. Que voy a descansar un rato, sí, ¿verdad? Más más tarde hablamos de las medidas, de todo. Sí, yo estoy bien, se los comento. Ay, qué bien. Es una belleza. Le voy a decir una cosa para que sepa. Ellos no van a descansar nada. ¡A descansar! Yo estoy atacada porque no vamos a lograr cumplir con el cronograma chunchuna. No, tranquila, tranquila. Yo te prometo que sí, yo te prometo que sí. Vamos, Priscila, vamos. Eso espero. Momento que se va a peinar. Ok. Eh, bueno, don Feliciano. Aquí vine a traerle las llaves del motorjón. Porque me regreso a Caracas y, bueno, quería también agradecerle por todo, porque sin usted, este negocio no se hubiera podido hacer. ¿Y se va? ¿Ya? ¿Por qué? No puede ser. Bueno, sí, porque tengo que ir a atender el hotel, mi trabajo, porque eso debe estar, bueno, debe estar patas arriba, ¿no? Bueno, ¿y por qué no vamos ahora y tomamos posesión de esas tierras? Y reclamarlas para la corona española. Ni que yo fuera Colón. Bueno, en fin, que tengo que regresar porque, como le dije, el trabajo, el hotel, quién sabe cómo está. De todas maneras, no quiero hacer nada hasta ver cómo evoluciona lo de Adriano. ¿Y qué es lo de Adriano? Bueno, no, nada, 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 nada. Ah, justamente, me tengo que ir y entonces, cuando ya estés en el hotel, en calma y en frío, ya veré en qué momento voy a destapar esa noticia. Para que los del Vendaval se despierten, sabiendo que yo estoy ocupando la entrada de sus tierras. ¿Y que Emeterio descubra que se quedó sin casa? Con permiso que necesito hablar con Pris. Agradecería infinitamente que me llamen por mi nombre completo, Priscila, ¿ok? ¿Right? Pero él te dice Pris. Porque yo puedo. Exacto, él puede. Ay, Pedro, Peter, ¿nos puedes dejar a solas, por favor? Yo arreglo esto. Permiso. Si vienes a hablarme de tu calendario insólito, puedes irte por donde entraste. Pero, si quieres saber cuáles son los colores de las damas de honor, supéralo, porque no decidiré cuándo tenga la decisión integral. ¿No? ¿Right? No, 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 chiquita, no es de eso. Yo, yo quiero hablar de la asistente tuya de ti, Consumé. ¿Qué pasa con Salomé? Eso mismo me pregunto yo. ¿Qué pasa con Salomé? Porque yo no me como el cuento de que ella es la asistente tuya y tú te la pasas para arriba y para abajo con ella. Yo quiero saber qué hace Salomé aquí y qué pinta en todo esto aquí en la casa. ¿Qué es eso? I have no idea. No tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Y te agradezco infinitamente que te mantengas lejos de mí porque hueles a campo. Pues gracias. Bye. Yo no vuelo a ningún campo, yo vuelo a mi entorno y no me cambies la conversación. Porque que yo sepa, con el único que tú te la pasas para arriba y para abajo es con el otro estúpido que se la pase y digo, ¡Momento, que la estoy peinando! ¡No, no! Además, yo he visto que a ti Salomé no te cae muy bien porque tú hasta le cambias el nombre y le dices Salomón. Se lo digo por cariño. That's it. No, no, no. Tú sabes que ella mira así como muy raro, como feo y se la pasa así curucuteando y curucuciendo por toda la casa. Entonces tú no sabes si ella está aquí por la boda o por otra cosa. ¡Ay, pastillas, Pris! Claro, la pastilla. Alas en punto, ¿cómo te gusta? Sí. Llamaron del jardín. Ajá. Que si no entregamos el pedido a tiempo, no van a estar listos. Fui a la iglesia. Encontré el lugar perfecto donde vamos a ubicar la cámara de video para grabar el evento. Magnifique. Y aquí, ¿qué pasa? Interrumpo algo. La señorita que... María Claudia, por supuesto. María Claudia. ¿Sabes qué? Yo estuve analizando, no importa de qué color vayan las damas. Tu color es el fucsia. Fine. El fucsia, definitivamente el fucsia. Es tu color. Yes. Muy bien. Esta vez me convenciste. ¡Pero mosca! ¿Mosca? Mosca porque la voy a tener hiladita pendiente de todo lo que haces, los pasos que dan y todo. Yo te tengo pillada por si acaso te quieres copiar con lo mismo. Tienes miedo de mi calendario. Y, bueno, voy a estar muy pendiente porque esas personas que se les ocurre decir que mi calendario es feo, no saben del buen gusto. Por favor. ¿Tú sabes lo que significa eso? I have no idea. Que te vas a encargar de organizar el bautizo del calendario de la niñita esta. ¡Pris! O sea que eso es una especie de peaje que me está cobrando. No, doctora, esa por favor, peaje no. Yo preferiría decir comisión porque al fin y al cabo, si no es por mí... Si no es por ti, tu compadre no me vende esos terrenos y no se lleva una buena parte de mis ahorros. Pero yo, sí, claro que estoy agradecida. Además, bastante que te lo dije, que te agradezco mucho. Pero yo creo que como el que tiene ahora la liquidez de Gastón, es a él al que le deberías cobrar la comisión, ¿no te parece? Ah, pero yo pensé que... O sea que todas esas atenciones conmigo no eran desinteresadas. No, por favor, doctoresa, por favor. Yo soy un caballero, pero es que lo de la... Sí, pero fíjate que te voy a demostrar que sí, que yo les agradezco muchísimo todas las atenciones. Y por eso mismo, me voy a llevar a tu hijo a pasear. ¿A pasear? ¿A dónde? Bueno, al hotel, a que se pase unos días allá y se relaje hasta que... Bueno, hasta que resuelvan ese problemita que hay entre ustedes dos. Así que dime, ¿soy o no soy agradecida? Ya, 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 mi amor. Y ese color en la pared... Ay, 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 ese color en la pared, ¿quién pintó sin? Mi suegra. Por eso digo que da calor de hogar, qué bonito color. Ay, eligió mi mamá, ¿verdad? Es que yo sabía que por algún lado tenías que estar aporreado, aporreado. Es poquito, pero duele, así que suave, suave. Ajá, suavecito, así. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Así. Uy, sí, así gusta, es así, así gusta. ¿Sabes qué debimos haber dicho? ¿Qué? Que te sentías mucho peor, que estabas gravísimo, que yo soy la única que te puede cuidar. Y entonces así le huyo a la Priscila, que me tiene loca. Pues ya, voy a ver, suave. Pero vas a tener que salir en algún momento, porque no te puedes quedar aquí encerrada toda la vida, mi vida. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Quédame aquí a currucadita contigo. Ah, pero te puedes currucar, pero no apretarme mucho, ¿eh? No, tío. No apretarme mucho, que duele. Ay, ay, ay. Sí, ¿sabes? Me está doliendo ahora aquí. Ay, 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 aquí. ¿Sabes qué? Me está doliendo, mira, desde los pies hasta aquí todo. Ay, ay, qué dolor. Es verdad, usted me va a hacer esto, mi hijo. Encima de todo se va a ir pa' Caracas con ella. Usted me dijo que estaba muerto para usted. Pero, oh, hijo, fue un decir, mi hijo. ¿Cómo, cómo va a estar usted muerto para mí, si usted es carne de mi carne? ¡Sangre de mi sangre! Usted es la única razón por la que yo me levanto en la mañana a enfrentar la vida. Delphincito, Delphincito. Usted para mí es... Ya, un momento. Estamos tratando de tener una conversación seria aquí. ¡Por favor! ¿Dónde que estaba? Que me perdí. Mire, ya tenemos que irnos porque voy a perder el vuelo. ¡Hágame el favor! ¡No me lo quite, doctoresa! ¡No me lo quite! ¿Pero qué le pasa, Feliciano? Yo no le estoy quitando nada. Si no fuera por mí, el muchacho esta noche dormiría en un parque o debajo de un puente. ¡En un puente jamás! En San Jacinto no hay puente. Usted me votó para ahí. La señora... Ella tiene la razón. Pero, pero mire, yo lo que dije fue todo de los dientes para afuera, Delphincito. Pues ya es hora de que vaya hablando de los dientes para adentro. Por favor, arranque. ¡No, no! Delphincito, Delphincito, Delphincito. Que dura es la vida a veces, no riles. ¡Que dura! Ah, compadre, compadre, voy a hacer un poco de footing. Yo me estaba haciendo el loco, pero el médico de Manhattan me lo recomendó para la salud. ¿Qué le pasa, compadre? ¿Siguió con testigo? No, no, no. Nada de nada. La vida nada más. Pero, nada que no se quite de trabajando. Así que, a ver, aflojando la comisioncita y en divisas, preferiblemente. ¿Comisioncita, compadre? Ah, compadre, no se me haga el gringo, que yo sé que la doctoresa le pagó. Así que vamos, suelte para acá a mi parte. No, 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 compadre, si yo no tengo nada. Mire, la doctoresa, como usted le dice, resultó una regatadora profesional. Y además me depositó en mi cuenta y me la dio el dinero. Ah, no puede ser. Así fue. Bueno, la vida es así. Hay días que a veces es mejor no levantarse, no salir de la cama, no salir de la casa. ¡Ay, Dios! ¡Compadre! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Esto tiene que significar algo. Una moneda americana. Pone Warner. Bueno, peor es nada. Ahí, cuidado. Cuidado, no estoy haciendo esfuerzo. Yo estoy... Espérate, toma. Es un varón, vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¿Te confieso algo? Lo que quieras. Me dio como celo cuando me enteré que Ornela te atropelló. ¿Por qué? ¿Me querías atropellar a tu amigo? No, no seas necio. Mi amor, ¿de qué te había hablado con ella? ¡Bue, no seas ridículo! Si quieres algo al patio, vendemos la cañoneta de mentira. No, no, no. Si eres guapa, no tienes por qué. No tienes por qué. Tú lo sabes. Lo que pasa es que ella es tan... Tan bella, tan esbelta, tan rubia. Tan viste, con el acento y yo soy tan... Tan, ey, cuidado, tan qué. Cuidado con lo que vas a decir que ahí sí me voy a molestar. ¿Qué tengo que decirte, Estela Morales? Ah, para que entiendas que tú eres absolutamente todo lo que he buscado en la vida. Sí, tú eres tan... Pero tan hermosa. Tan morenaza. Tan doña Bárbara. Tan escopeta. Tan peca. Y estos ojos míos que no sé qué le hiciste, Estela. Pero solo puede mirarte a ti. Solo puede mirarte a ti y a nadie más. Ay, duele, pero no te pares. ¡Au! ¿Tú sigues? ¡Ana, va! No lo agarré y que me duele más. Ya. Este es el dolor más rico de la vida. ¡Ay! 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 ¡Clarita, mija! ¡Bienvenida! ¡A tu casa, mi amor! ¡Ay, por fin, por fin, llegué! ¡Qué feliz soy! ¡Cómo te extrañé, mi bella! ¡Ay, mi amor! ¡Y cómo me le fue! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Me fue muy bien, mamá! ¡Ay, qué tristeza! ¡Yo también, mi pequeña! ¡Mamá, y ese morado que tienes ahí, qué es eso! ¡No, nada, mi hija, nada! ¡Después le digo! ¡Ay! ¡Mire, y Estela, ¿dónde está Estela? Estás ya en el cuarto con Adriano, pero... ¡Ay, pues te encuentras! ¡Qué gemenio! ¡Llegó Clarita, mija! ¡Venga! ¡Ay, pero tú sí estás bella, mi amor! ¡Clarita, que sí te estás más alta, mi bella! El que te escuchó va a pensar que me fui un año, un siglo. Me fui apenas dos, tres días. ¡Ay, qué rico! ¡Larita, mija, mija! ¡Ay, qué rico eso por ti, mi casa! ¡Larita, mi amor! ¡Ay, bienvenida! ¡Y esas flores, mija! ¡Ay, no! ¡Me las regaló Dan! ¡Ay, vengan, las botas, llevarlas para allá! ¡Dame eso, mija! ¡Listo, mija, mija! ¡Vamos, vámonos! ¡Ay, pero si es una bella, mija, te tengo que contactar! ¡Vos disculpas! ¿Quién me tiene? ¡Ay, claro que sí! Bueno, por niños, no se preocupen. Yo ya me sé la salida. ¡Ay, Dante! ¡Dante, ven acá! ¡Dame, Luisita! ¡Ven, no te vayas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven que te traje un regalo! ¡Toma! ¿Para mí? Sí. Ay, bueno, es una tontería. Es ahí una cosita chiquitica. Lo que pasa es que lo vi y me acordé muchísimo de ti. Yo dije, yo tengo que llevarle eso a Dante. ¿Y trajiste un regalo? ¿Y qué será mía? ¡Ay, Clarita! ¡Me trajiste un regalo! ¡Eso es mío! ¡Es un cachito! ¡Como lo que yo preparo! ¡Ay, qué lindo! ¡No puedes ser más especial! ¡Ay, yo no sé cómo agradecerte todo esto! Pues, ¿cómo me lo vas a agradecer? ¿Cómo se debe? Con un beso y un abrazo. ¡Ven acá! ¡Ay, no me voy a un brazo! Bueno, mira, ya yo voy a entrar. Voy a hablar un ratito con mi prima. Me voy a poner al tanto de todo lo que está pasando aquí en el vendaval. Y te llamo para avisarte si paso por la serie de panadería. ¿Sí? ¡Chao, Dante! ¡Toma, Lucita! ¡Llévate! ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Clarita, Clarita! ¿Qué? Cuéntame, ¿qué significa esto? ¡Ay, que me hizo un recibimiento bellísimo, precioso! ¡Pues, sí! Tan bonita y esbelta niña, tú me tienes loco, en mi corazón entraste, dejando huellas imborrables, sabiendo que no podemos nunca estar juntos. Bueno, ahora vamos a preparar una pasta con... No, señor. Usted no va a preparar nada hoy. Pero, mi amor, para eso fuimos al mercado, para cocinar. Yo quiero cocinar. Y que nos quedemos aquí en la casa, y hablemos. ¿Qué te parece si invitamos a Mariale y a Fernando? Puede ser otro día, porque yo hoy quiero salir. ¿No te parece que deberíamos salir? ¿Pero por qué? Bueno, porque no... Olguita, ya está bien, yo me encargo, ¿sí? Gracias, señor. Permiso. Gracias a ti. No sé, mi amor, porque... Mira, Felipe, yo sé que tú te sientes triste. Yo sé que te sientes mal, porque, no sé, sientes como que hemos fracasado como pareja. Pero no es así. Bueno, es más, si eso fuese así, está bien, porque está bien fracasar. Bueno, no es que esté bien fracasar, pero es normal. Es humano, mi amor. Esto no es una competencia. Además, yo creo que bastante tenemos con todas nuestras cosas como para también ir a pretender que somos Batman y Robin. Y, ¿sabes qué? Pensándolo bien, sí. Sí me gustaría salir y conocer, ver más o menos cuánto ha cambiado la ciudad desde que me fui. Vamos, pues, porque nos sacas a pasear a mi cosita. Soy hecho, señorita. Señor, pares, por favor. ¿Le pasa algo, mijo? Señora, estoy diciendo que pares, por favor. Dios mío, no lo puedo creer. Clarita me trae un regalo. Clarita me trae un regalo. Gracias, Dios mío, eres grande. Y esperta niña, tú me tienes loco. En mi corazón entraste. Ay, Dios mío, creo que me fracturé. Claro, doctor Figueres, usted sabe cómo son las cuaymas, ¿verdad? Sí, 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 la mía que me va a mandar al sofá si no me bajo de la mula. Así son todas, sí, sí, usted tiene razón, claro, sí. ¿Cómo? Un mes como mínimo para aprobarme el crédito. Doctor Figueres, pero no es como mucho con la experiencia crediticia que yo tengo con su banco. Claro, sí, sí, usted sabe eso, claro. Uno hace lo que sea por llevarse una modelo internacional a la cama, claro. Sí, cualquier cosa. Bueno, será, pero usted sabe que si no, ¿cómo no va a ser culpa suya, doctor Figueres? No, 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 claro. Eso está rico, doctor Figueres, sí. No, 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 usted sigue con los peleos, usted sigue con los peleos, que, que, que... Ahí veo cómo hago, pero ya se lo repito, si, si no creo, no va a ser culpa suya. Gracias, doctor Figueres, muchísimas gracias, sí. Sí, sí, cuando quieras, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, yo conozco a ese, sí, hasta luego. Ay, Estela Si supieras lo que estoy haciendo Para devolverte a tu país Priscilita, yo mañana te prometo Que vamos a tener una respuesta de Estela Cerca de los arreglos florales No te preocupes Porque cada día de ustedes aquí Me cuesta una fortuna Yes, I know Francamente, chunchuna Yo no entiendo a tu nuera Una mujer que no se interesa Que no se interesa por su boda Yo no lo puedo entender No lo puedo entender Ya, 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 Pris Ya, 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 Pris Por favor, por favor, ya, ya Relax, relax Señora, usted no sabe que ella es muy sensible Pero mire, yo le sigo el cuento Mientras Pris se recompone Si respira, mire Ay, no Ahorita nos vamos a reunir Con el párroco de la iglesia San Jacinto Para apartar la iglesia Para el día de la boda Así que esa ya no hay ni misa Y mañana, a primera hora Tenemos la reunión con los floristas del lugar A ver qué flores hay aquí O sea que ya estamos montados en ese caballo ¡No! No estamos montados en ningún caballo No hemos adelantado absolutamente nada Y mañana no puede ser lo mismo que hoy ¿Cómo que no hemos adelantado nada? ¿Y lo de mi calendario? ¿Vas a seguir? ¿Calendario? ¿De qué está hablando ella? Eso es un daño colateral Yo después le explico Listen to me Escúchenme Si yo A estas alturas Sin esa niña Aquí presente No he podido Definir la paleta de colores ¿Qué será de mí Sin la paleta de colores? La paleta de colores La paleta de colores Bueno, pero no es por excusarla Es que ella tiene muchas cosas encima Y ahora con lo de Adriano Bueno, en total Para lo que le interese A ella no importa nada Eso es la boda Es que amor Boda Y gastos Van de la mano Van juntos Bueno, pero a lo mejor Ella está organizando Toda esta boda Por interés Y no por amor Como dice el Efrán El amor y el interés ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero qué pasa Buenas noches Buenas noches Buenas noches Prima ¿Qué pasó? Nada Es que te miro Y te miro Y te miro Y no sé A ver si me convenzo O sea, ¿qué crees tú? Que yo soy Un fantasma Eso es que no me has llevado Para la playa Pero Si quieres Rebobino la cinta Y te demuestro Que soy de carne y hueso ¿Qué cinta? Un carne y hueso ¿Sabes qué? ¿Qué? Te tengo un regalo Un regalo de boda Pero nada más Te lo voy a entregar Ese día Bueno, me parece muy bien Porque no eres la única Yo también te tengo otro Es que es copioneto Es que es copioneto Es que es copioneto Ah, no, sí La única tú Ay, ¿qué es entonces? No, ni lo sueñes No te lo pienso decir Nada, nada, nada Además no lo tengo así Todavía en la mano No ha llegado Eso lo acabas de inventar ahorita Qué mentiroso eres ¿Cómo que me...? No me compraste nada No hay ningún regalo Pero ¿por qué me vas a decir mentiroso? Yo nunca te he dicho No hay ningún regalo Un regalo Te tengo un regalote Que no te vas ni a imaginar Lo que pasa es que es complicado Toda la producción Y todo el asunto Y va a estar listo Pero para el día de la boda Y hasta ese día Ni una sola palabra Ay, dime, ¿qué es? No, 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 no ¿Qué? No, no, no Además me dijiste mentiroso Es que... Me dijiste mentiroso Eso te lo pienso cobrar Mira, con sangre Un sudor y la... Hola, Loria ¿Cómo estás? Uy, bien, ¿y tú? Lo que tonto soy yo Preguntando cómo está ¿Cómo vas a estar, verdad? Bien ¿Y tu hermano? Mi hermano ya Aquí está, míralo Hola, Clarita Ay, pero qué elegante Adelante Eso, mi gordo No va a la nada Acá, aquí Mira No está galán, ¿no? Mira, mi mamá ya va a salir, ¿o viste? Ay, qué bueno Sí, por fin la vas a conocer Aunque, bueno, ustedes ya... Ya se conocieron Bajo otras circunstancias, pero... Ay, en serio Pero, bueno, pero te aseguro Que yo no sabía que era ella Mira que estoy loca por conocerla Para saber quién trajo al mundo A mi mejor... Buenas ¿Tú? Ella es tu mamá, Dante Otra que conoce la calidad del material Dorian Hazme el favor y cállate Mira, Clarita Las cosas han cambiado Hay cosas que no cambian, Dante Y las lágrimas que mi prima Estela botó Por culpa de esta mujer No las cambia nada Dante, hijo Yo te dije que no era buena idea Y tú lo sabías, Dante Como también sabes muy bien Que quien se mete con mi prima Estela Se mete conmigo Me hiciste una encerrona Que dudo mucho que te pueda perdonar No Disculpa el show, Dorian Por mí está bien, mi reina No, no te vayas, Clarita Por favor, por favor Hazlo por mí, no te vayas Uno no siempre hace lo que quiere Pero al menos Tiene el derecho de no hacer lo que no quiere No, 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 Clarita Ya va Ya va Mira, Clarita Todos cometemos errores, ¿ok? A mi mamá le gustó un hombre Que se iba a casar con tu prima Pero a ti te gustó Un hombre casado ¿O no? Mire, don Feli Yo le voy a decir una cosa El amor Es para los jóvenes, don Feli No, señor Tú no ibas a hablar de la edad dorada Del sexo en la tercera edad Precisamente El sexo es sexo Y el amor Es amor Es una cosa Pues para mí no, Pío Para mí no Yo en eso tengo Eso que llaman Mi parte femenina Ay, papayito Y me ilusioné Y mi hijo Mi propio hijo Destrozó mis ilusiones Ya, ya, ya Porque, Pío Ella también me quería No, no, mire, don Feli Yo le voy a decir una cosa Con respecto a eso Yo desde que vi a esa doctorcita Menudo de las pestañas Me di cuenta que ahí no había Sino puro interés Ahí no hay otra cosa Lo dices, don Feli Déjame soñar, Pío Déjame soñar Father, please ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver Por favor, padre Lo único que le estoy pidiendo Es un día Un día completo Para poder organizarlo todo Buenas noches Disculpe Buenas noches, padre Hola, joven Disculpe, bella dama Muchísimo gusto Soy Feliciano Fundora Presidente de la Fundación Cultural Etelvina Fundora Para el desarrollo de las ciencias Las artes Y la tecnología de punta De San Jacinto del Morichal Priscila Buchman, mucho gusto Buen gusto El gusto es de este servidor, doctora Porque tiene cara de doctora Mire, escuché sin querer Que usted quiera hacer un ensayo Aquí dentro de la iglesia Pregunto, pregunto ¿De qué trata el ensayo? ¿De danza, teatro, canto lírico O palo escobillado? No, 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 no Es una boda Una boda de verdad, verdad Yo soy wedding planner Do you know what wedding Soy organizadora de bodas De hecho Soy la organizadora oficial De la boda eclesiástica Alberti Morales Y me quedan Solo cinco días Para poder hacerlo todo ¿Se imagina? Bueno ¿Usted entiende Lo que le estoy diciendo? Bueno Muchísima suerte Cualquier cosa Pregunte por mí Si necesita ayuda Hasta luego Encantado Muchísimo gusto Buenas noches, padre Cuente con nosotros Le llaman Precioso Alberti Morales ¿Será familia de Estela? Mire, don Feli Alberti Morales Es el apellido De Adriano y de Estela La verdad, jefe Yo no sé Cómo usted llegó ¿Dónde llegó? Suerte, tío doce Suerte La verdad es que tiene bastante, jefe Bastante Ay, vale No puede ser que el bicho este No haya grabado el atentado Y justo cuando estaba saliendo El asaltante Y si fue Delfín El que disparó primero Y por eso vinieron A darle ese mamonazo Ay, no, vale Que habrá pasado Sí Ay, el café Ay, 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 ay Ay, ay, ay Discúlpame, Clarita Yo no quise decir lo que dije Pero lo dijiste, Dante Me acusaste deliberadamente De enredarme con un hombre casado Tú, Dante Mi amigo ¿Por qué tenías que decirme eso tú? Y me equivoco, Clarita Dime en mi propia cara Que después de todos los elogios Que tú le has hecho a ese hombre Delante de mí Que a ti no te gusta Felipe ¿Sabes qué? Sí Me encanta Felipe Por favor Y me encantaría que no fuera así Porque estoy sufriendo Demasiado para lo que obtengo a cambio Felipe es un hombre casado Y yo sé que no me toca Pero también sé que nunca Voy a encontrar un hombre como él Que sabe que el único punto de encuentro Que tenemos Son las cartas de amor de Chopin Pero cagué Disculpa, hijo Yo mejor me voy ¡Por fin! Hijo Yo no tengo derecho A seguir endopreciendo tu vida Yo ya he hecho suficiente Y es mejor que te olvides De este pasado que soy yo Y salves tu futuro Con esta muchacha Si quiere usarme de pretexto Para irse otra vez No le voy a dar ese gusto Dorian ¿Me puedes acompañar afuera, por favor? Claro, mi reina Eh Fínalo De tal palo Te las tiro Mira, gordo Yo te quiero ayudar Pero tú y tú juntas, pana Sal, pues, sal Ay, sal, ya Estaba volviendo loco en esa oficina Bueno, no querías estar seguro Esta noche te quedas en el sofá de mi casa Claro Mira, y mucho cuidado cuando estemos por aquí Ya viste lo que pasó por tu indiscreción del otro día No quiero más problemas ¿Qué significa esto? Yo debí comprarme en Manhattan, en Nueva York Una bolsa, un paquetote de pastillas Para que tú lo arreglen con cocimiento ¡Tarán! ¿Cómo que llegaron los reyes magos, papi? Nadia, hija, pero Ay, papito Ay, qué bueno, qué bueno verte así Bueno, qué alegría que me digas Hija, papito liso Porque te ves así como Como buchón Como con plata Como Como Ay, te ves Como don, ¿ah? Mira, papito Qué chévere para que empieces a comprarme todas mis cositas Las cositas que a mí me corresponden ¿Ah? Ah, ah Agarra Agarra ¿Se puede, papá? Sí, sí, pasa, pasa Aquí estoy tratando de comunicarme con Feyerman en Londres No me puedo dar el lujo de estar incomunicado Papá, yo quería hablar contigo algo importante Ah, dime, te escucho Bueno, tú sabes que Para lograr que Jennifer me diera el divorcio Tuve que ceder a muchas cosas A muchas cosas, dices Te desplumó Yo desde el mismo día te lo advertí Te pedí que hiciera un contrato prematrimonial A lo cual te negaste ¿Y qué pasó? Dime Pero, papá, a lo he hecho pecho El caso es que Mis ahorros quedaron Muy bajos Un poco de plata y Necesito pedirte un préstamo ¿Un préstamo? Claro, a los intereses que tú digas ¿Y de cuánto estamos hablando? Además, ¿para qué? Voy a pagar la deuda que pesa sobre esta hacienda La historia de La historia de D�illi idio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deporada que pesa sobre esta hacienda ¿Qué pasa?